Y aquí están, ellos son llamados y a toda justicia, los caballeros del estilo diferente Y esta tarde, con todos ustedes, ellos son, son ellos, los traí Lleros del Norte Tráime una copa y me la llenas de este vino Y ahora sí que se oiga, que se oiga ese pinche, pinche grito Tráime una copa y me la llenas de este vino Que me emborrache y menos torpes que el pensamiento Quiero tomarme todo el vino necesario Para sacarte o te me metas más adentro Quiero decirte que contigo se me olvida Un compromiso que me espera mi llegada Aunque yo quiera decidirme ya no puedo ¿Por qué gobiernas hasta dentro de mi alma? ¿En qué más tomo, más bonito estoy sintiendo? Hasta alucino que tus años son mi copa Con el limón y con la sal que estoy probando Clarito siento que me besas en la boca Quiero decirte que contigo se me olvida Un compromiso que me espera mi llegada Aunque yo quiera decidirme ya no puedo ¿Por qué gobiernas hasta dentro de mi alma? Entre más tomo, más bonito estoy sintiendo Entre más tomo, más bonito estoy sintiendo Hasta alucino que tus labios son mi copa Con el limón y con la sal que estoy probando Clarito siento que me besas en la boca Clarito siento que túальas hasta dentro de mi alma ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.